Del 2 al 18 de agosto se desarrollará la Feria Nacional de Huamantla 2019 con diversos eventos artísticos, culturales, taurinos, gastronómicos y deportivos. Durante la presentación de actividades, el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, destacó que Huamantla es uno de los pueblos mágicos de Tlaxcala que más turismo registra y su feria es una de las más atractivas en el centro del país. Estamos listos y preparados para de manera coordinada atender en la Feria de Huamantla que iniciará el próximo 2 de agosto y que en las diversas actividades que se realicen estaremos de manera permanente trabajando en coordinación con la autoridad municipal. Hay algunas actividades que por su naturaleza, por su riesgo, requieren de la cooperación de la autoridad estatal, particularmente tres eventos que son la carrera de Carcachas, la noche que nadie duerme, la huamantlada, por la afluencia y por el riesgo que representan. El director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, Luis Mariano Andalco, subrayó que la fiesta brava se vive con intensidad en Huamantla, por ello se aplicará el reglamento de espectáculos taurinos en las diversas corridas programadas. La aplicación del reglamento es a partir del día que se publicó, inicia con la Feria de Alzayanca y con la de Tetla, Chautempan, y continuaremos con Huamantla, si se va a aplicar el reglamento, ya está publicado y le daremos seguimiento. Algo que fue la opinión de muchos aficionados durante tres años, que se dieron los foros, que se recabaron opinión de mucha gente, se aplicará el reglamento de espectáculos taurinos ahora vigente ya. El alcalde de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, señaló que la seguridad está garantizada. Para nosotros es fundamental que prevalezca la seguridad en Huamantla durante estos días, de manera muy puntual en la huamantlada. La huamantlada que se llevará a cabo el día 17 de agosto a partir de las 11 horas. Debo de enfatizar que serán 17 toros, 17 calles y que los primeros cohetones empezarán desde las 10 y media de la mañana el primero, 10.45 el segundo y 11 de la mañana el tercero. En el momento en el cual serán soltados los toros a las calles. Dentro de las actividades programadas destacan el sábado 10 de agosto en la corrida de colores, el miércoles 14 la corrida de las luces y el sábado 17 la corrida de la huamantlada. Cabe señalar que 40 ambulancias, 100 paramédicos y 20 médicos, así como servicio de ortopedia en el Hospital General de Huamantla y un cirujano taurino atenderán cualquier eventualidad que registren los festejos taurinos. Para Hora Noticias, Marian Gómez.